¡Mantente cerca de los tuyos a pesar de la distancia! ¡Picosa! ¡Queremos que llegues lejos! HCH continúa recorriendo Dallas y en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada con mujeres que representan, mujeres trabajadoras. Pero aprovecho este espacio para darte a ti muy buenas noticias. Presta atención, mantente unido a tu familia enviando tu remesa por la red más completa de remesadoras que ponemos a tu disposición. Cobralas en nuestra amplia red de canales a nivel nacional. Cajas, Ficosa, Sara, Whatsapp, Abgo Tengo y más. ¡Ficosa! ¡Queremos que llegues lejos! Y vean ustedes la actividad realmente. Aquí están de correr de arriba para abajo las chicas en la cocinada preparando esos deliciosos banquetes. Comida catracha y ese toque único. Y me encanta que tienen de todo un poco. Desde pupusas, chuletas, sopas. Es un gran y amplio menú. Madrecita preciosa. Sin duda alguna la comida hondureña es deliciosa. Claro que sí. Es la mejor que puedo. ¿Cuál es su plato típico hondureño favorito? El pollo con tajadas. ¡Ay! ¡Es el mío también! Me parece que es de las mías. Porque el pollo con tajadas no lo sé. Creo que es de esos platillos emblemáticos hondureños. Y ahora sí yo le pregunto, ¿qué es lo que más extraña de su país? De lo que más extraña de mi país es una sopa de mondongo. ¡La sopa de mondongo! ¡La sopa de mondongo! Y por aquí, miren ustedes, la creadora de este bonito emprendimiento. Mi hermosa, quiero saber la historia. ¿Cómo inició la idea de todos estos emprendimientos? Pero antes, ¿hace cuánto usted llegó aquí a Estados Unidos? Llegué hace 23 años y, bueno, empecé desde mi casa, con pollo con tajadas, con carne asada. Pero siempre mi sueño fue tener un restaurante y yo dije, bueno, me agarro de Dios porque es el único. Y bendito sea Dios, ya somos tres negocios y... ¿A Dios ha sido bueno? Así es. Sí, Dios no hay nada. Ahora cuénteme, ¿ha sido fácil la tarea de crear un emprendimiento que hay en los Estados Unidos para un hondureño? No es fácil, pero no imposible para Dios. Así es. Eso es lo más hermoso y creo que motivarnos todos como hondureños a que todos somos uno solos y a seguir luchando. Y bueno, yo gracias a Dios y a mi equipo de trabajo porque sin ellos tampoco aquí no somos nada. Son todo para aquí, las cocineras, la manager que es Carolina Zavala y mi confianza también. Entonces, gracias a Dios, golosinas hondureñas y vamos por más. Me encanta. Ahora viene, vamos a dar la dirección para toda la gente que está en Dallas para que pueda llegar a disfrutar de comida hondureña. Estamos en la 7401 de la Maglo Road en Arlington, Texas. Excelente. Vamos ahora a platicar con la gente que está por acá en el restaurante. Les quiero mostrar. Vénganse para acá. Pásenle, señor. Venga con nosotros. Y por acá les muestro. Voy a platicar con los hondureños que están en esta zona. Y es que a mí me encanta poder compartir mi hermosa. Vénganse para acá porque es que yo quiero que ustedes vean que las hondureñas destacamos en todos lados. Una vueltecita, mami, una vueltecita. Amor mío. ¿De dónde sos? De Concepción de María de Choluteca. Me encanta. ¿Y cuánto tiempo tenés ya de estar aquí en los Estados Unidos? 16 años. 16 años. ¿Y qué es lo que más extraña de Honduras? Mi mamá. Ufale, qué difícil. ¿Fue difícil para usted dejar a su mami? Sí, claro. ¿Y hasta el sol de hoy no es cosa fácil? No, no la he visto en 16 años. Ahora, ¿qué se dedica usted aquí en los Estados Unidos? Tengo mi propio negocio. Excelente. ¿Qué tiene usted en su negocio? Tengo fajas colombianas, productos naturales, productos así también centroamericanos. Excelente. ¿Productos de belleza? Sí. Excelente. De salud y belleza. Me encanta. Qué bonito ver a las mujeres exitosas de Honduras. Me encanta. ¿Algún saludito para las cámaras de HCH? Un saludo para HCH, también para mi mamá, que cumpleaños. Ahora quiero saber yo, y es que en Dallas miran HCH. Sí. Eso, HCH transpasa Frons. ¿Cómo? En HCH. Unas palabras a la mamá aprovechando también que tenemos las cámaras. Ay, que me da sentimiento. No, vale la pena. Ella la va a estar escuchando y esta es una excelente oportunidad para que todo el país pueda escuchar las palabras para su mamá. No sé qué decir. Que la ama. Sí. Y que va a cumplir años el 3 de octubre. ¿Y qué le dices a tu madre que ya próximamente estará cumpliendo años? Que la amo y espero verla pronto. Tranquila, amor. Esto es lo más difícil que tienen que pasar muchos compatriotas, dejar a su familia, tener que dejar tantos sueños, tener que dejar todo, porque la familia es todo. O sea, yo no me quiero imaginar en ningún momento tener que estar lejos de mi madre. Yo te entiendo, así que ánimos, amor, que solo Dios sabe los esfuerzos que uno tiene que pasar para poder trabajar, sacar adelante a su familia. Y quiero que sepa que pronto, yo sé que Dios la volverá a reunir con su madre. Así que ánimos y sonría porque se mira preciosa sonriendo. No la quiero ver triste, no la quiero ver triste. A mí me va a hacer llorar también. Gracias. Vamos a compartir aquí con más personas que nos acompañan. Y saludamos también a mis paisanos. Paisano, ¿de dónde es? Soy del municipio de Orica, Francisco Morazán. Y le mando un saludo fuerte a mi papá, Ángel Billy Reyes, y a mi mamá Elsa Marina. Y un saludo a mi abuela que siempre los mira en Tegucigalpa. ¿Qué es lo que más le llega de Honduras? Pues todo. La gastronomía es muy difícil estar en este país cuando uno extraña su tierra, ¿verdad? Pero por cuestiones de emprendimiento y mejoras en nuestra vida, pues uno toma la decisión de venir hasta acá. Excelente. Vamos a platicar también con mi paisano por acá. Amigo mío, paisano, ¿de dónde eres tú? Ah, yo soy de Nicaragua. De Nicaragua. Ah, pues también somos hermanos, porque aquí todos los centroamericanos de Lo Bello. ¿Querés aprovechar para mandar un saludo a tu familia de Nicaragua? Pues saludos a mi familia de Nicaragua. Mucho gusto y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, gracias, amigo. Mi hermano nicaragüense. Me llega, me llega. Y por acá seguimos observando. Vamos a saludar a las familias. Miren, el amigo está haciendo un videíto, pero le vamos a preguntar, amigo, ¿es paisano o no es paisano? ¿De dónde es? El Salvador. Ah, no, pero también somos hermanos. ¿También es salvadoreña? Ah, pero lo voy a preguntar. Miren, de paso, yo les voy a preguntar, ¿qué es lo que más extraña del Salvador? Las pupusas. Las pupusas. Amiga mía, ¿y usted qué es lo que más extraña del Salvador? La familia y las pupusas. Le encanta eso, qué rico. Sin duda alguna, El Salvador es un destino muy precioso. A mí me encanta visitar El Salvador porque es bonito, es seguro y últimamente está muy bello. Así que, es lo bello. Vamos a seguir continuando y vamos a hablar con más personas por aquí. Hola, amigo. ¿De dónde eres usted? Soy mexicano. Mexicano. Bueno, también somos paisanos porque aquí todos somos hermanos. ¿Quiere aprovechar y mandar saludos a todos sus familiares en México? A la gente de México y de Honduras también. Muy, muy linda gente. Y ahora, ¿a usted le gusta la comida catracha? Sí. Pero, ¿cuál es lo que a quien le gusta? ¿Cuál es su platillo favorito? Las baleadas, creo. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Cómo han visto a las mujeres hondureñas? ¿Guapas o...? Muy guapas. A ver, le voy a dar una vueltecita para que me vire bien de pie a cabeza. ¿Cómo miran las hondureñas? Muy bien. Eso, gracias. Saludos por ahí a todos los amigos y por acá pues la gente está departiendo y disfrutando de deliciosa comida. Venga, me da permiso de sentarme, madrecita. Con permiso, buen provecho. Cuénteme, ¿de dónde es usted? De Bucigal, Ponduras. Ah, no, entonces mire, somos capitalinas, aquí las capitalinas no nos rajamos. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar aquí en los Estados Unidos? Tres años. Tres años. ¿Y ha sido fácil dejar su país? No. No ha sido nada fácil. No, pero aquí estamos con familia también y pues venimos con un propósito. Así es, a trabajar. Sí, a salir adelante y pues aquí estamos y echarle ganas. ¿Quiere mandar un saludito a alguien especial? Bueno, un saludo a toda mi familia ahí en Honduras, a mis amigos, a mis hermanas de la iglesia y un saludo en especial a mi padre en el Carrizal, que lo quiero y lo extraño. Ay, no, Dios mío, miren, esto es lo que a mí me parte el corazón, poder saber cuánta gente deja a su familia en Honduras. No es fácil, señores. Yo le quiero decir, ¿cómo se llama su papá? José Daniel Canales. Su padre, bueno, yo me pongo en sus zapatos, ¿sabe? Y no me quiero imaginar en ningún momento tener que estar tan lejos de mis padres. No es cosa fácil. ¿Qué es lo que usted ha sentido durante todos estos tres años que ha estado tan lejos de su familia? El primer año es bien duro. Es bien duro porque se extraña a todo, la familia, su casa, la comida, todo. Pero uno va echándole ganas, acoplándose y pues con un propósito. Uno viene aquí con un propósito, es hacer algo. Bueno, estamos lográndolo poco a poco porque ahora pues ya en este país es un poquito como que más duro, pero aquí vamos. Mire, Dios es bueno, amiga. Y mire, ya estoy con las lágrimas. No, es que miren, saben que me conecto mucho con las historias de los hondureños porque me duele saber que es una realidad que tantos hondureños se han que salir del país. Y sin duda alguna son cosas que pasan, amiga, pero se extraña lo más mínimo la comida, la gente, la familia. Pero bueno, aquí vamos a dejar de llorar porque no vinimos a llorar, vinimos a mandarle saludos a la gente. Un saludo a la colonia Villanueva, especial a mis amigos del sector 6. Les extrañamos, los llevamos en el corazón. Gracias por cada una de sus oraciones y estamos aquí para salir adelante, poner nuestro país en lo mejor. Venir a hacer lo mejor, no a poner a nuestro país en mal, sino que salir adelante y venimos a trabajar y con la ayuda del Señor lo vamos a seguir haciendo. Y muchísimas gracias. Y HCH yo lo miraba todos los días en mi casa. Y ahora en Dallas también. Sí, la miré en la mañana y pues no me imaginé que los iba a ver aquí. Pero mire, ya Dios ha mandado a HCH hasta este sector para platicar con todos los compatriotas, con todos los hermanos hondureños y por supuesto también con los mexicanos, nicaragüenses y salvadoreños porque somos una sola nación. Bueno, gracias. Y por aquí, amigo, ¿y usted a quién quiere saludar? No, igualmente a todos mis vecinos de la colonia Villanueva, del sector 6, toda mi familia en Tegucigalpa, mi familia que está en Choluteca y San Marcos de Colón. Un fuerte abrazo, lo llevo en el corazón y muchas bendiciones. Gracias. Gracias a usted, amigo. Y de esta manera, miren, hoy ha sido un día maravilloso, sin duda alguna, muy bonito poder disfrutar con toda la gente de la comunidad hispana, todos los hondureños, mexicanos, salvadoreños que nos han acompañado. Yo estoy con el corazón en la mano porque sin duda alguna no es cosa fácil, no es cosa fácil tener que salir de nuestro país, trabajar en una nación completamente diferente y luchar por nuestras familias. Pero eso es lo que caracteriza a los hondureños, que somos mente y corazón para trabajo. Así que retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital en cámara de Ronnie Espinosa. Regresamos.